Que oscuro se me ve tío Ah, muchas veces A ver Vale Vale, ya estamos en directo, en teoría Eeeh Si tienes que estar escuchando el juego, tanto mi micrófono Espero que se escuche todo, perfecto Digo yo, vamos a escucharlo un momentito A ver, vamos a cerrar esto Creo que si, ¿no? Creo que si se escucha el juego Bueno, ya lo probaremos Vamos a bajar un poquito esto Esto está así, bien Vale, vamos a compartir Por Twitter Vamos a compartir También por Youtube Y ahora Podríamos hacer también Vale, esto lo cerramos Esto por aquí Vale Una pequeña historia de que estamos en directo Ahí estamos Vamos a ver ¿Coño? ¿Y la otra? Se ha desaparecido Este voy a ponerlo de color Este está bien Hombre, Mario ¿Qué tal? Bienvenuti ¿Qué onda, pinche buvo? ¿Te cambiaste de casa? Sí Me he cambiado de casa Bueno, vivo con mi pareja en otra casa Vale Mario, porfa ¿Me puedes decir si todo funciona correcto? Ah, ya no he iniciado la sesión Vale, no he iniciado, tío Estoy amonado Vale Porque estoy aquí un lío, tío De cojones De tantas cosas, tío De que ahora los cascos no me van bien en la Play 3 Ya he tenido que hacer Bueno, un lío total Espero que se escuche todo bien Todo correcto La verdad Piri, pin Piri, pin, pin Todo está chingón Muy bien Bien, bien, bien Me alegro, me alegro Vale, pues vamos a estar echando unas partiditas aquí A Call of Duty A Van Warfare Oh my goodness El cual, bueno Nivel 44% es hoy Obviamente iremos subiendo también de niveles También estamos consiguiendo las armas de oro Que costen apta Eh... Las cuales ¿Cuánto me queda ya de... De esto del oro? Buah, 82 Me quedan un montón Me queda una pecha ¿Tengo alguna arma aquí de oro De estas ya conseguidas? ¿O todavía no? Eh... Bueno, Dirty Creo que ya he descubierto tu pan... Tu panadero ¿Ya has descubierto mi panadero? ¿What? ¿What the fuck? Espérate un momentito ¿Se me ve bien en la huerca? Vamos a ir a un pelín Que se me vea mejor, ¿no? Por lo menos que se me vea... Mucho que mejor Así Que se me vea un poquito más La verdad Vale Eh... ¿Te has mudado? No, a Triana no Triana es súper caro, tío Triana es súper, súper caro Que va, que va No me he mudado a Triana No, no, no Te imaginas que me voy a mudar a Triana, tío No, no, no Sigo en la jarafe, eh No me he ido a Sevilla capital Sigo en la jarafe Eh... Estoy cerca de mi casa Por así decirlo, ¿vale? Vale 40 de 200 Baja un poco la cámara Para ver tus pectorales No creo que puede... Qué violento eso Pero creo que no voy a poder Más bajarlas, tío Creo que se tiene que quedar así A no ser que me compre Como un soportito O algo para la webcam Pero así en lo máximo A no ser también Que me vaya más lejos Me voy más lejos Quizás sí ¿Vale? Pero entonces ya no vais a poder verme No sé si el micrófono va a abrir Pero bueno Vamos a quedarnos sin Baja Efe Ese era mi única opción Oh, shit Vale Vamos a jugar una partida ya Hombre Vamos a darle caña A ver qué tal va Bueno, por cierto Eh... Mañana, chicos El otro día puse una... Una de estos ¿Cómo se llama? Una encuesta En YouTube ¿Vale? Por si alguien no lo ha visto El cual es el juego próximo Que vamos a jugar en directo ¿Vale? Puse varias opciones Puse el Doom Puse Assassin's Creed El Brotherhood O la hermandad Como si queréis traducirlo También puse Silent Hill 2 Dino Crisis 1 Va ganando el Assassin's Creed Eh... En teoría va a ser ese Seguramente ¿Vale? Ese va a ser el juego El cual vamos a jugar en directo Mañana vamos a empezarlo ¿Vale? Y... Bueno, pues ahí le daremos Fuerte Duro contra el muro ¿Vale? Me va a... Hostia, me voy a quedar sordo, chaval Me voy a quedar sordísimo, tío Ahí está Perfecto, ahora sí Vamos Hombre, guardaduti ¿Qué tal? Mario Bienvenido Eh... Oye, güey Ahí en Triana Se ha servido en internet De alta velocidad Ya no Ya hay velocidad De internet En todos lados La verdad No es que signifique Que estés en el centro De la... De la ciudad Tengas internet Más veloz Que los demás Todo el mundo Tenemos el mismo internet Ya porque Las compañías Se han Puesto a la orden Del día En todos lados Y claro Pues no hace falta Irse a la ciudad Antes sí Ahora hacía falta Ya no Antes Urgentemente Sí hacía falta Irse Hace de puta Que no muere Creo que hay otro por ahí Vale ¿Dónde está el otro? Y el cenutrio este Vale Me das esto Vale Por cierto Poco se habla de las visitas Que subiste Ahí está Ah, sí La... He estado... Hace poquito No llevo ni aquí Ni en mi casa Ni dos horas o tres Bueno A lo mejor sí Ay, qué pena, tío Eh... ¿Cuánto pagas Darkilen En tu nueva casa? 450 euros No huyas Me que trece Es que hay que otro, creo Tomamos el control Ay Ay, que atrás mía, tío Qué cabrón Eh... Un solito para de Fran Bienvenido, compi Eh... Lo dicho Que... Vale Perfecto Eso me conga a tu lado Es que hay gente Un momentito Vale Ay, qué pena, tío Bueno, lo dicho Que eso Que no hace falta irte a la... A la ciudad Para... Tener buen internet en casa La verdad Así que... Lo dicho Eh, pues no tengo mala conexión, eh Tengo muy, muy buena conexión Vale Vámonos por aquí Vamos a saltar por aquí Tiene que venir gente Muy bien Otro más Ah... Imposible, tío Imposible Eso Eh... Crexon ¿Cómo estás, my bro? ¿Cómo estás, tío? Ay, por la espalda Me ha pillado Parece... Es una oficina Sí, hombre Que ya... Lo dije el otro día Coño Viste, hombre Que te mueres, compi Lo dije el otro día En el... En el vídeo de... Ah... De... De que me iba a mi... A mi nueva casa y tal Y dije que... Bueno, si el direct... Si el vídeo conseguía Veinticincuenta likes Enseñaba mi setup ¿Vale? Mi nuevo setup Que voy a tener aquí En la habitación Así que ya sabéis, chavales Ah... Te dejo... Eh, no te he visto Ah... Me mueres Espérate un momentito Que es que hay mucha gente Oh, otro más Lévate esto, papá Hostia Que de gente, tío Puta madre, tío Que de gente, chaval Espérate que aquí hay más gente todavía Va a terminar la partida ya, eh Falta poco Tengo que hacer las máximas bajas Con este arma, tío Porque... Son malas de cojones La liada parte Nah... Imposible, tío Imposible Por favor Se escucha bien el juego, ¿no, chicos? A ver si estoy aquí yo Haciendo el gilipollas Y no se escucha bien Para nada el juego Termina la partida Vale, lo he dicho Vamos a seguir leyendo A ver La electricidad funciona con pedales A ver Eh... A ver A ver Que bien, Creso, tío Va súper bien las cosas Oye, ¿ya te has venido? ¿Ya has vuelto de viaje con Pío? ¿O sigues allí todavía? Lo he dicho Que sí, esta es una oficina Básicamente Me he creado aquí Mi pequeña oficina Lo que pasa es que todavía Tengo que arreglar bastantes cosas Entonces tienen que... Porque ha habido un problema En la habitación en la que estoy yo Aquí Hay una humedad ¿Vale? ¿Y qué pasa con eso? Que tienen que arreglarla Tienen que pintarla Tienen que esperar a que se seque Que está en proceso Ya está terminándose De secar Pero igualmente Tienen que pintarla Y una vez pintada ¿Ves? La ventana Voy a poner por aquí Tío, que tengo calor ¿Y qué pasa con eso? Pues que tengo que esperar A que se seque Para que luego la pinten Y ya luego Organizar Todo Eh... Todo el tema De ponerlo bien Todo correcto El setup Porque está puesto Por así decirlo Bastante desordenado Sinceramente Ahora sí que sí Me voy chaval Un abrazo muy enorme Muchísimas gracias Creso por pasarte Tenemos que hablar Igual a Modern Warfare 3 Lo tengo clarísimo Vale, a ver Eh... Ya estás listo Para perder la vergüenza De tirarte gas Afrente de tu pareja No, hombre, no De momento no De momento no me los tiro La verdad De momento no me los he tirado Eh... A ver, a ver ¿Qué me siento? Por aquí me ha faltado Cosas por... Es que se ha comprado Solo un oficial Para hacer stream Sí En serio, dice Buen sotano Has alquilado, tío Con el partner, dice ¿Tienes electricidad y todo? Sí, sí Tengo electricidad No te preocupes Que tengo electricidad ¿Cómo se trata? Que no se ha visto En vídeo el pavo Es normal Es cachondeo Lo están diciendo de broma Eh... A ver Chao, chao Y bueno Pues eso La verdad que sí Que estoy De momento estoy bastante bien Sinceramente Llevamos Llevamos viviendo poco tiempo La verdad Llevo viviendo de... Bueno, llevo 12 días Básicamente Aquí viviendo La verdad Así que no... Estamos muy bien Lo he dicho Que su habitación ya está preparada Y lista Ya está... Ya puede estar jugando ordenador Que no sé lo que está haciendo ahora Porque estaba en el sofá Así que ya... Dime tú ¿Quién va a cocinar? Cocina ella siempre Ella siempre cocina Y yo limpio la casa Así que... Así es lo que pasa Lo que pasa es que hoy no toca limpiar Hoy vengo de viaje Porque allí nos fuimos de viaje Que por cierto Tenéis las redes sociales por ahí Si queréis seguirme Me he hecho un TikTok Para subir Gameplays De cositas que me haga En los videojuegos y tal Así que lo he dicho Ella siempre es macho Que no, tío Es que se le da mejor que a mí Es que... Coño, las cosas como son A ella se le da mucho mejor que a mí Yo soy un patata en eso, tío Y... Bueno Que mejor... Yo... Yo soy sincero Si una cosa se me da mal O una cosa se os da mal No la hagáis Es que es así De fácil Podiendo hacerla a ella O a otra persona Y tú haces otra cosilla Pues no hay problema Pero es así de fácil, tío Es que no hay otra Mierda por la espalda Pero es así, tío O a un shit Y bueno, pues... Coño, me metí, tío Pesado Es un pesado Todo el mundo va con la chaberra 3, tío Que... Lol Están muy malas, eh Este arma Que lo sepáis Muy mala Entonces ahorita están de luna de miel Cierto, todo el día se quieren aparear Bueno No todos los días Pero casi, casi Eso es lo normal, eh Eso es lo normal que... ¿Qué coño está disparando tanto? Vale, estaba escuchando al silenciador y tal Digo, ¿dónde está el nota? El pantunflo Cago con Dios No es mala la pistola esta Ah, qué mal Qué lástima La última vez que estaba en Avant Warfare La liamos bastantes padres Ya ves, tío La verdad que sí Si te quiere meter, le damos, eh No me importa, la verdad Estoy por pillarme a Avant Warfare Que seguramente lo haga Porque Avant Warfare en Playstation 3 Va como el putísimo culo Y no me gusta Para nada, tío Pero para nada De cómo va el juego, ¿sabes? Que he de decir que hay gente jugando Sinceramente Hay mucha gente jugando y tal Y me lo paso muy bien Pero lo dicho Va como el puto culo Y me gustaría probarlo En Playstation 4 A ver cómo va Que jugué solamente un par de partidas A Playstation 4 Porque hubo un suscriptor Que no me acuerdo quién fue Que me dejó a Avant Warfare en Playstation 4 Y va súper, súper bien Uh, vaya liada ¿Harás el video de setup una vez terminado? Haré el video del setup En el caso de que El video de De la noticia que subí al canal Llega a los 50 likes Si llega a 50 likes Si hago el video del setup, la verdad No tengo Hostias Me cago en su puta madre ¿Sabes? No tengo problema por hacerlo Pero he de decirlo que Hay que llegar a 50 likes Y si el video llega a 100 likes Pues enseño a mi casa No voy a hacer Simplemente aquí De Si queréis Si no queréis darle like Bueno, le dais like Yo obviamente a mí me apela ¿Sabes? Que no os perdáis nada No he cambiado muchas cosas Bueno Me faltan por cambiar cosillas todavía Porque no está todavía Por así decirlo 100% Ya lo he dicho Y no muere, tío Muerte ya, coño Hijo puta Cómo aguanta las balas, eh A ver que está el más mala De cojones No sé Pero, tío Tampoco Para que te mueras rápido Vale, por ahí Por ahí hay gente, creo Vale Tío, tengo buena Tengo muy buena conexión, eh La verdad Ay, me he que ha trancajado, tío ¿Qué tal, fuego? Eh, chupetín Sí, me he mudado, tío Pero, mátalo Que lo tienes ahí, puñeta Con tu, tu, muerto No quiero decir palabras, eh Voy a intentar no decir palabras Ay, qué pena ¿Qué tal, fuego? ¿Qué tal? Bienvenido Ay, arriba, mierda Vale Oye Eh, nueve personas aquí en directo ¿Qué está pasando, chaval? Entre el otro día que hice directo de De Modern Warfare 3 Y teníamos a diez personas Ay, qué mierda Me falta un examen Y GG Ole, qué bien, tío Me alegro, me alegro Ya vas a ser libre, por fin, ¿no? A ver, por cierto Estoy usando las armas Sin accesorios Porque tengo que sacarme los camuflajes de oro ¿Vale? Es La puñeta de eso Eh, güey ¿Y si tienen pensado tener hijos? Eh, no De momento, no No se nos pasa por la cabeza La verdad Acabamos Llevamos doce días viviendo juntos ¿Sabes? No No hemos pensado todavía eso Buah, qué pena, tío Básicamente porque no De momento tenemos la vida muy ocupada los dos Estamos muy Estamos muy bien como estamos, la verdad Ay, había otro arriba, tío Así que de momento Eso no tenemos pensado Sinceramente Estamos muy bien así A ver, el piso No os penséis que el piso aquí es una Me cago un 10 Ay, joder El otro cabrón, tío Estaba por ahí El El maldito Había otro tío, mierda A ver, ¿me ha visto? Tiene un cargador Tiene un cargador de 36 balas Pero para mí creo que es chiquitito Es chiquitito Porque el daño que tiene es minúsculo Va a venir La liada, la liada, la liada Buah, estará viviendo en la zona exclusiva de Madrid ¿Te imaginas? Qué va, tío Sigo viviendo En mi misma ciudad A mí me encanta Sevilla Uf, como aguanta el cabrón Ese de las balas Se nota la gente cuando usa armas muy buenas Y cuando usa armas malas, ¿eh? Eso es Está claro Vale, me cargo a ese Hice una torreta ahí, pero Voy a pasar de ella ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Te he pegado en la cabeza con la pistola Me cago en su puta cara, tío ¿Dónde están? Ahí están Ah, imposible, tío ¿Dónde está el que se iba a suscribir Denos 10 euros? Si hacía directo a Vanguard ¿Cómo tomamos tu padre en dependencia? Pues la verdad que Dentro que cabe Creo que está jugando en mi partida, ¿eh? Maruán creo que está Sí, está en otro equipo A ver si se conecta Y se mete al directo Me tiene que hacer esa ofrenda, ¿eh? ¿Qué dijo? Termina la partida No pasa nada A ver El tema de la independencia de mis padres Bueno, o sea Mía, no de mis padres, obviamente Me tuve que ir yo de mi casa Mira la insanity, tío Sé que todo el mundo Todo el mundo juega con pedazos de armas, tío Pero bueno, no pasa nada A ver El tema ese de De que me fuese de mi casa A ver Bien Primeramente bien Obviamente Es un paso bastante grande Que toma su hijo Para irse a vivir con su pareja ¿Tienen miedo? Bueno, pues sí Es normal, ¿no? Porque Obviamente Mis padres Y creo que El de los padres de todo el mundo Quiere que todo salga bien Que no haya ningún problema Que obviamente Estén bien económicamente Porque En el caso de que yo No estuviese trabajando O mi pareja No estuviese trabajando No nos podríamos ir A vivir los dos juntos Básicamente Porque son muchos gastos Y con un sueldo No se puede No se puede mantener eso ¿Sabes? Oye, me han dado muchos suministros Me han dado dos suministros Por cierto Está bastante bien ¿Vale? Así que bueno, pues Bien Me se lo tomaron muy bien Obviamente Y A ver, yo se lo dije hace tiempo Nosotros estuvimos buscando desde ¿Desde qué fecha estuve buscando yo? Estuve julio Creo que era A mitad de julio ¿Sabes? Buscando pisos Pero no salían No había pisos Los pisos que había No nos gustaban O eran súper caros Total Una mierda Sinceramente Una auténtica mierda La cual no nos gustaba Y bueno Mis padres Bueno, pues Ellos supongo que se pensarían Decir Bueno, está buscando Esto va a tardar ¿Sabes? Hace Ahora mismo Va a ser un año De que se fue mi hermano De mi casa Con su pareja Y hace 12 días Bueno 11 días Me fui yo ¿Sabes? En menos de dos años Han ido Sus dos hijos De su casa Así que Obviamente No tengo ningún problema Yo lo dije en un directo anterior Que no tengo ningún problema Con mis padres Estoy súper bien con ellos Pero bueno Es ahora el momento El cual estoy trabajando Mi padre también trabaja Así que Podemos Permitirnos Vivir juntos Porque La media española De independencia Es a 26 años ¿Sabes? Es una locura Y sinceramente Yo creo que es el momento Porque si lo haces mucho más tarde No se va a perder Gracias Para mí Pero bueno La verdad que sí Que muy bien Al fin tus padres Van a coger Sin que toquen la puerta Exactamente Al final van a disfrutar Ellos más que yo ¿Sabes? Te votaron Porque paraba jugando No, no Que va Que va No me votaron En ningún momento Sino que simplemente Yo dije que quería irme Sinceramente Estoy bien muy a gusto No es lo mismo Estar viviendo Con tus padres Que lo digo Y lo vuelvo a repetir No tengo ningún problema Vivir con mis padres Pero No es lo mismo Estar viviendo yo En mi propia casa Con mi novia Que tenemos todas las cosas Que podemos hacer Un montón de cosas Una de ellas es coger Si alguien lo va a decir Sí Puedes coger muchas veces más Puedo estar en el sofá tranquilo Viendo una serie Una peli Puedo estar Yo que sé Haciendo un directo A la hora que me salga De los cataplines ¿Vale? Sin molestar a nadie Obviamente ¿Vale? Y Pues eso se nota un montón Tengo más libertad Y bueno Pues eso Conlleva Bueno pues eso ¿Sabes? Pero bueno Que después Obviamente Muchas gracias Marwan Por seguirme tío Bienvenido ¿Cómo estás? Por cierto ¿No me seguías? ¿Sabes? Esas cosas Pues se agradece Después un montón Pero Claro Luego llega Por así decirlo La cosa La cosa mala ¿Sabes? Que es el tema De Terminé un examen GG Bien bien No mames Ya son En falta Cuatro armas Para materia oscura En Cold War Sigues jugando Al Cold War Tío Madre mía Yo skin no tengo Pero oye Ay Me ha saltado Me cago Hostia tío Los dos Vamos aquí tío Maldita sea Están campeando mucho Y no me gustan Ay Hostia Otra vez Otra vez Cuando acabe el directo Tienes tu sub Hazla aquí en directo Hombre Que queda guay Hazla aquí Hombre Hazla aquí en directo Con todo el mundo Que nos veamos aquí Las caras Están ahí los notas Creo Es guay que me van a Ahí hay un nota Hola Para ¿Estás fijao? ¿Estás fijao? Ahora si vienen directos Con la búa Pues no lo sé No lo sé La verdad Si ella quiere salir A algún directo O hacer un vídeo Por lo menos Los dos juntos Y tal Ella sabe que Ella es bienvenida Aquí en mi canal Y que podrá hacer Directos conmigo Si quiere Que no tengo problemas La verdad Quiero hacer Un pequeño especial De Halloween O algo de eso Así En plan Jugando un juego De miedo Que los dos Temos caca Como Como los dos Podemos gritar Aquí en nuestra casa Y tal Y sin ningún problema Pues eso está guay ¿Sabes? Por ejemplo Uno de los problemas Que tenía en mi casa Es que Ella no podía Venir aquí Para grabar un vídeo ¿Sabes? Una tontería Es una lipo Oye Tendría que venir A lo mejor Un día concreto Que no estuviese Mi padre Y cosas de esas Y Lo teníamos Súper difícil La verdad Ha venido otro Más gente Por favor Vale No sé No sé Dónde están Exactamente Están ahí Asistencia Hostias Vaya Hostia Mira dónde estaba El nota Tío Juega Hola Sigue Sigue viviendo En Sevilla Sí hombre Claro Sigo viviendo En Sevilla Yo no me he ido En Sevilla Tengo Tengo aquí Mi trabajo Ella tiene su trabajo Aquí No nos podemos Ir de Sevilla Obviamente Aparte Que si me voy De Sevilla Va a ser mucho Más caro Eso va a ser mucho Eso es mucho Más caro Ir de vivir A otro lado Es más No me he ido A vivir A la ciudad ¿Sabes? Me he ido a vivir A más alejado Como siempre Me he ido a vivir ¿Sabes? Que es por los pueblos Donde yo vivo Es que ni nadie ¿No? Qué mierda de armas Esta de verdad Es una auténtica Basofia de armas Pero bueno Vale Me cargo a ese Y no muere El nota Tío Que lul Me invitaron Ahí a Grecia Hostia tío Eso tiene que estar Muy chulo Ahora es cuando dice Me he ido a pilas No hombre A pilas no Porque estaba muy lejos Pero seguramente Que hay casas muy chulas Ahí en pilas Y las cuales Tienen que estar Muy molonas Tío Ay qué pena tío Pero no No me he ido a pilas Me he ido más para Por la parte de camas Y todo ese rollo ¿Sabes? No es por el nav Sino porque tío Contra más Más o menos No quiero irme tan lejos De Sevilla Porque negativo Yo trabajo en Voy y yo la imitación No sé si sabes Dónde está eso Que supongo que sí Pero es eso tío No puedo estar Tan lejos de mi trabajo Tío Porque es que entonces Me tengo que levantar Ya me levanto Temprano Fíjate tú Vaya a trabajar Pues más temprano todavía Como que no Están ahí ¿Dónde están los notas tío? Están ahí Ahí hay otro Aquí los notas Los cenutrios estos Hay hambre Todo el mundo va Con la puta insanity Dios Es que me han dado cojones ¡Hala! En la cabeza tío Uf Ay qué pena tío Qué cabrón Sí hay bastante Casa chula Voy y yo de la imitación Es la hostia Pues ahí Ahí trabajo yo Y yo tardo Nada Yo tardo muy poquito En llegar allí Ahí tienes uno Ahí hay otro Tengo 12 balas Pero Nah, nah, nah 12 balas Ni de coña Lo mato Oye por cierto Somos 676 Seguidores Ya en Twitch La verdad que estamos Cerquita de llegar A los 700 Estaría molón Llegar a pronto Los 700 Antes de terminar el año A ver si llegamos Ya sabéis Podéis compartir Mi canal A vuestros coleguitas Que se agradece un montón Pero la Grecia de España La Grecia de España No te entiendo Oye Alguien de vosotros ¿Dónde está? ¿Alguien de vosotros Tenéis a Vanguard En ¿En Playstation 4? ¡Ay! ¡Qué pena tío! Me compré Battlefield 4 En PC Steam Sí ok ¿Cómo está tío? Está chulo Mola Hay gente jugando Coméntamelo Oye Bueno Pusieron No pusieron No pusieron No pusieron Battlefield ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Habéis visto eso tío? Ese puñetazo tío Pero Que es falso ¿no? UAB Enemigo ¡Ay qué pena tío! Está chulo Mucha gente jugando Deberías comprar Que siguen en oferta Ya en España Seguro que costará 6 euros Pues no sé cuánto costará Pero Creo que El Battlefield 4 Lo pusieron Gratis No hará mucho Creo No me eché mucha cuenta Chupetín Pero creo que sí Con el Amazon De estos de los juegos Creo No me eché mucha cuenta Ya te lo digo No me eché mucho Mi cuenta mucho Pero Creo que sí Si no me equivoco Hay gente allí Bueno lo dicho Alguien tiene AvantWard en Playstation 4 Porque quiero saberlo Por si Merece la pena No jugarlo Para comprárselo ¿Qué hacía ese hombre ahí? Madre mía De cadera Va bien de cadera Este herman Verá dentro Que cabe Mierda Vale No sé si Debería haberme matado Con la pistola Ay Qué mierda Qué mierda Uy Mira mi nivel Ahora te lo miro Maruán Espérate Dame un segundo Vamos perdiendo Me tira esto Vale Tiene que estar aquí Mira el nota Voila Vendrá por aquí ¿No está? Ay Qué pena Tío Comprarte el Cold War Le están metiendo Muchas cosas Guay Tío El Cold War Tío Es que Bueno A ver El Cold War Dentro que cabe Lo único que puede estar guapo Es el modo liga ¿No? Tiene modo liga El Cold War O yo me lo he inventado Tiene que tener modo liga ¿No? Hostia tío Qué pena ¿Cuánto está el piso Donde estás viviendo? Pues me ha costado Bueno me ha costado El alquiler me sale a 450 euros ¿Sabes? Dentro de lo que cabe Es más o menos lo que rondan los precios Chupetín 450 euros En dólares ya no te lo puedo decir Ya eso no se lo Ay ¿Dónde está? Hostia tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te lo he visto Todo el mundo con Val 27 Está ahí arriba tío Me ha matado ¿no? Me va a aparecer por ahí creo Ay Se me ha ido la mira Qué pena Vale termina la partida Hemos perdido ¿eh? Por cierto Sí tiene Pero lo más flipante es zombies Yo es que los zombies tío Sinceramente No 40 bajas que me he hecho ¿Eh? Joder Qué prestigios es ese Maruán Qué prestigios es ese Qué símbolo de prestigios Madre mía Vale Bueno no está mal Vamos bien Por lo menos hemos matado bastante 40 kills ¿eh? No está nada mal Lo he dicho que El prestigio 11 Joder Madre mía Prestigio 11 tío Madre locura Que lo he dicho Que El tema de Cold War Pero Está chulo el modo liga O es una Es una basofía de modo liga Porque a lo mejor es una mierda Quién sabe Que yo creo que no ¿no? Será guay ¿no? Digo yo Dos suministitos ¿vale? Antes de terminar el directo Lo abrimos Cuando lleguen mis padres A casa me suscribo Vale Horizon o Terras Terras Vamos a jugar a Terras Obviamente La Esta cuánto Cuántas vamos ya Ah Mira de oro Perfecto Otra arma que tengo ya de oro Perfectísimo La MK La tengo de oro No lo recuerdo No La MK no la tengo Pues vamos a utilizarla Me quedan 99 kills Vamos a usar esta Perfecto Venga Ya tenemos otra armita más de oro ¿Ven chicos? Ya quedan poquitas Te juego FIFA FIFA no juego Tío Tengo todos de realeza Joder Madre mía Todos de realeza Eso era llegar a un nivel alto ¿No? Eso era llegar a un nivel alto De Del modo liga ¿Era eso? O se te toca en suministro Ahora no lo recuerdo Que El tema de Mario El tema del Cold War Tío Me gustaría jugar a un Modo liga De Call of Duty Pero es que no sé si Cold War Está chulo el modo liga Tío Es que no tengo ni idea No sé cuánto está ahora El Cold War Instagaming A ver Cold War Xbox No está para Playstation 4 Aquí en esta página Más o menos cuesta 35 pavos No No está tío No está el El Cold War En esa página no está Terra Pues mapa siempre Realmente Vamos a jugar con las Duales Que feo jugar Fútbol en altura No pues A mí Estoy jugando bastante Ahora a fútbol Chupetín El otro día jugué Un partido de fútbol Sala Lo que pasa es que Fue fútbol Sala Pero en En temas de ¿Cómo se llama tío? De En pistas Yo estoy jugando Ahora mismo Estoy jugando Ahora mismo En Hostia Que había otro ahí Tío Me cago en la puta No lo he visto Ay que pena tío Es buenísimo Modoliga Y muchísimo nivel ¿Sí o qué tío? Ah se me va Uy que casi me hago la triple Padre Que casi me hago la triple Yo ahí chaval Vamos se llegan a cruzar Todo el mundo Asistencia Con la espalda Flota No tengo Ya no tengo munición De la pistola Tío Buah Que pena tío Joder Me tengo que poner Carroñeros Chavales Que ya no tengo Carroñeros Ay Mierda Yo del recién Juego fútbol Porque ya estoy Me está vacunado Pero fuimos lejos A jugar en altura Y me cansé De rabia No podía respirar Claro tío Eso es una mierda A ver Obviamente yo no juego En altura Como vosotros ¿Dónde está el capullo este? No me mates tío Al final Cabrón Estabas allí Lo hemos hecho muy bien ¿Dónde está el noto tío? Está aquí Ay mierda tío España hay altura también Sí Supongo que habrá Algunos Algunos campos de fútbol Que haya un poquito de altura Pero tampoco te creas Que haya muchos Tampoco te creas Que haya muchos aquí No son malas Las armas estas Y no mueres Buah tío Vaya pistola Mierda tío Vaya mierda De pistola Tío hay un bichillo Por aquí volando El hijo de puta Que pesado ¿Ves? ¿Todo bien? Por cierto chavales El otro día me acordé De mi gente De México Porque comí Comida mexicana No me mates Corre búho Corre Fuera Volta por aquí Vale ¿Me das esto? Hostia Por la espalda Otra vez Tío Cago en la puta Pesado Son la gente Por la puta espalda Macho El día que no me pillen Por la espalda No veas ¿Dónde están los notas tío? Ay que pena tío En Perú hay más alturas Pero siempre juega Juega Lima Tío eso Eso tiene que ser Una paranoia gorda Jugar en altura Porque claro El tema de la respiración Y todo Eso tienes que controlarlo Supongo que más Había otro ahí tío Que cabrón Vale vale No pasa nada Oh Con escopeta Que puer caco Tío Un segundito Eso va allá A la espalda A la espalda tío Nadie 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 se da cuenta De que vienen Por la puta espalda Tío Vale Por aquí Por aquí Que tal los celotes Bienvenidos Buah Hola bubo Estoy jugando A la coda Modern Warfare 2019 Pero cuando entro En una partida Me da ping de 170 O 180 A diferencia de que Cuando entro Modern Warfare 3 Me da un buen ping Pues no sé tío Como tienes puesta La Playstation 4 Que a lo mejor La tienes con wifi O con cable Paquete de ayuda Paquete de ayuda enemigo En camino Eh un OTA Mete ya coño Pesado Ah y había otro allí No me da tiempo Incluso vomito Tío Es que normal Eso tiene que ser Una paranoia gorda De verdad Tiene que ser Una raya Era Ay que pena Vi tu historia En Instagram La de la comida mexicana Y déjame decirte Que tienes que probar Cosas más típicas Ya tío Pero eso fue Algo así Que hicimos En mi casa Mi novia y yo Y tampoco fue aquí Que para eso Tengo que ir A un mexicano De verdad Sabe que hay Hay otro creo Creo que hay otro Vosotros Jugadores Aquí va a venir uno Ah bueno Vale No hay otra vez arriba Tío Juego en el PC Ah que juegas en PC Tío Hostia Pues no sé que decirte Porque Yo no juego Al Call of Duty En PC Pero Pero no sé Puede ser un error De los servidores O algo Anda primo Que buena doble esa De hecho el truquito No te he visto No sé si os habéis dado cuenta Jaja Ah imposible Uy el video De tu cambio El video De mi cambio Que cambio tío Pero cuánta gente Hay aquí Como allá Le dan la cabeza Madre mía Ay Mierda Tiene que ser Que he probado Los tacos Los tamales El pozoro de tiki Mira Los tacos Si los he probado Las cervezas Que no me gustan Tío He probado La coronita Pero no me gustan No soy mucho De cerveza La verdad Lo siento No Se me faltaba Coño Me cago en la puta Ay Que pena tío El que dijiste Que ibas a subir a youtube El que dije Que ibas a subir a youtube Perdón por el retraso Pero Buah tío Ni uno ni otro Lo de mudarse Boys Y tu noves juntos Lo tuvieron que pensar mucho Si lo tuvieron que pensar mucho Hombre No es una cosa que Que se Que se diga así A la ligera ¿Sabes? No es una cosita así Que se Que se piense mucho Pero Si hombre Obviamente Esas cosas Se tienen que pensar Se tienen que Que darle bastantes Huerzas al tema ¿Sabes? No es Así porque así No veo nada Ah Que no me funciona El exo Madre mía Los dos Chaval Tengo una venta atrás Creo No Mierda Me han tirado Me han tirado Una aturdidora Chaval Pero que dices Ay Te iba a matar a ese Tío Mierda 98-100 Otra vez que me perdemos Tío Que equipo más malo Por favor Me cago la puta 42-25 Bueno no está mal Quiero hacer un día Un directo chicos Hablando ¿Vale? De chill con vosotros Como lo que hacen La gente famosa De charlando Y si queréis Hacerme preguntas Sobre el tema este De Sobre mudarse Y tal Aquí estaré Para responderos Preguntitas ¿Vale? Asensio 39-39 Muchas gracias Por ese Ray de dos Participantes Muchísimas gracias Venid Bienvenidos Seáis todos Los que estáis Dentro del directo Ya me enamoré De Steam Eres buenísimo Muchas gracias Maruam ¿Si se puede conseguir Tequila maestro Doble en España? Pues no lo sé Tío Tequila El que yo probé Hace ya mucho tiempo Que yo no soy mucho De tequila Sinceramente El que bebía Era el de tequila Cuervo No sé si te suena Pero era el más famoso Y el más caro Por cierto Yo también Hay que decirlo Muchas gracias De Becky Bex Por seguirme Tío Bienvenido Al channel ¿Qué te parece Hacer un vídeo Sobre tu cambio físico? Felicidades de la humanidad Muchas gracias Irons Ah Creo que ya sé Que era el vídeo Ese del cambio físico Sobre Vale Si Si Bueno Si queréis Lo puedo hacer Lo que pasa Que me tenéis Que dar un poco Más de tiempo Porque Llegar a mi objetivo Llegué ¿Vale? Llegué a mi objetivo Llegué Pero Obviamente Lo que cuesta más Es mantenerse ¿Sabes? A tope bro Thank you Thank you Muchísimas gracias Compi Por ese ray Obviamente Eso cuesta Mantenerse Cuesta mucho Ahora no estoy Como a mí me gustaría estar Porque también he estado Un par de semanas Sin ir al gimnasio Bueno Estuve una semana sin ir al gimnasio Otra semana Iba dos días a la semana Porque es que no me da tiempo Con el tema este de la casa ¿Vale? De ir a comprar cosas De Venir a limpiar la casa Hacer la mudanza de mis cosas Hacer la mudanza de mi novia Era locura ¿Sabes? Y aparte trabajar Es que tenía que ir a trabajar Y no tenía todo En los fines de semana Cuando llegaba Yo trabajo de luna a viernes Pues cuando llegaba el viernes Salía a las 3 de la tarde Desde las 6 de la mañana Levantado ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Que llegaba a mi casa Comía Y no me sentaba Sino que del tirón Intentaba prepararos Un vídeo Aquí en el canal Para vosotros Para que tengáis algo Y no esté tan inactivo El canal Y luego Me tenía que ir Yo qué sé Por ejemplo Me tenía que ir A casa de mi novia A recoger sus cosas O hacer la compra En fin Perdía el día entero Luego el sábado Estaba destrozado de la vida Pero Aún así Tenía que seguir Haciendo cosas ¿Vale? Tenía que seguir Haciendo yo qué sé Mi mudanza Por ejemplo Todo esto que tengo aquí Todo mi setup Tardé un día Tío Bueno un día Bueno sí Casi un día La verdad Entre Ordenarlo todo Entre Quitar todo Ordenarlo Entre Si no muere Ay qué pena tío Entre Quitarlo todo Ordenarlo Traerlo a mi casa Menos mal que me ha ayudado Mi padre me ayudó ¿Vale? Porque es que si no Eso era Una locura tío Este ya hombre Es pesado Aquí hay otro creo Me voy a echar para atrás Efectivamente Me están disparando Efectivamente Me están disparando Oh my goodness Madre mía ¿Cuál era tu objetivo? Si lo puedes decir claro Mi objetivo A ver Mi objetivo No Tema de físico Mi objetivo No es el físico De por ejemplo Un culturista Ni para ir al campeonato De Memphis Ni nada de eso ¿Vale? Eso tenerlo claro Porque Para eso Hay que tener tiempo Tiempo El cual Yo dispongo De poco tiempo Y el tiempo que lo dedico Es a entrenar Y hacer directos Porque es lo que más me gusta Es lo que me lo paso bien Y son los videojuegos Sinceramente Ya luego también Mi deporte Que eso Obviamente tengo que Que dedicarlo Porque también Me ha pasado en el montón Calla ¿Dónde está? ¿Está muerto? ¿Está vivo? No sé si está vivo ¿No? Ay que mierda Que mierda de armas estas Tío Es mala de cojones Ahí arriba hay uno Bueno Vamos a dejarlo en paz Total Mi objetivo Pues sinceramente Tener Básicamente No puedo decir Que tenga un objetivo Claramente Pero es el El momento En el que yo vea Me vea súper bien De físico Porque No lo he visto tarde Tío Me he dado cuenta tarde El cual yo me vea Bien de Yo que mierda Que mierda de armas De verdad tengo yo Es de verdad Una flipadera Madre mía La va al infierno Tío Ah si da gusto Padre Jugar con esta arma Si da gusto Ya tienen fuego Rápido Esto es una locura Tío Esto es una bendición De armas Esto es una bendición Tío Esto Aquí no salen Prisioneros Con esta arma ¿Dónde está la gente? Está aquí Vamos a tirar esto No tío Estaba tirando eso Tío Ay Qué pena Qué pena de mí Madre mía Como falles Tantas balas Por favor Como falles Tantas balas Lo dicho Mi objetivo Tío A mí me gusta Tener un cuerpo Atleta ¿Vale? Para que me entendáis Un estilo Cuerpo Cristiano Ronaldo Pero Mucho mejor Porque Cristiano Ronaldo También está Muy delgado Y muy definido Y eso se nota También un montón Pero yo no quiero estar así Es que quiero estar fuerte Pero a la vez Atleta Tío Porque es lo que A mí me gusta Porque como también Juego a fútbol Salgo a correr Pues hay que estar Atleta Atleta ¿Sabes? Es lo importante Y vale para todo No simplemente para Hostia Vaya lagazo No solamente Cuerpo de gimnasio Que al fin y al cabo No vale para nada La verdad No vale para nada El cuerpo de gimnasio Siempre Porque hay que hacer cardio Es importante hacer cardio Salir a correr Yo que sé Coge la bicicleta si puedes ¿Lo habéis matado? Buah Qué lástima tío ¿Sabes? Me ha dado hasta el cuerpo De pez guardiola Oye Me está dando Muchos Fallas de conexión Esto Me está dando Muchos tirones No estoy matando Como Hostia Pobrecillo ese No sé No sé ni cómo Lo he matado La verdad Yo he disparado Y el chaval Se ha puesto en medio Y ha muerto Vale Cuidado con el rayo ¿Dónde es? Se te va ya X de puta Viene a por mí Pero ¿por qué vienes A por mí, tío? Vale, ya está El rayo Esa racha del rayo Es malísimo Os lo digo Que nunca la pongáis Porque no vale para nada Vale No, mierda Por arriba, tío 17 Dímelo a mí Que el viernes Me dice 45 kilómetros Sí Pues eso está muy bien Eso está de puta madre Oye, por cierto Somos 10 personas Aquí viéndome en directo De verdad Millones de gracias, eh Es que de verdad Lo llegas a saber antes Y me vengo a vivir Con mi novia antes, tío Para Para que estos directos Vayan siempre todos guay, tío La verdad ¡Ay! 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 ¡Qué pena, tío! Hostia Me he hecho un cambio de arma Muy lento, tío ¡Qué pena! ¿Qué coño? No va Va súper mal La conexión, tío Pero bueno Va súper, súper mal No sé qué pasa En la conexión esta Pero bueno En esa partida, perdón ¡Ups! Hostia, vaya tiraco Me acaban de pegar un tiraco Que ni yo sé Dónde ha venido El nota ¡Ups! Aquí no vendrán nadie, ¿no? Benditas balas Es que tiene 20 putas balas En el cargador Esta arma, ¿eh? Bendita sea Meto por aquí Vale, están No, me mates ¡No! ¡Ay! Me mata otro, tío Me da a mí que es la esencia de PC3 Yo creo que sí, tío Yo creo que sí Oye, 33 kills Vamos bien Vamos a tirar el UAV, oye A base de UAV Vamos a ganar la partida Esperemos ¡Hostia! ¡Que no le da ni una! ¡Que no le da ni una, tío! ¡Me cago en la puta, macho! ¿Cómo no le da ninguna, tío? Oye ¿Te hacía lo que está haciéndome? ¿Habéis visto lo que me has hecho, tío? Madre mía Vale, muerto Oye, que te mueras, tío Estoy diciendo, coño ¿Me has visto? Aquí tengo otro, ¿eh? Hostia, imposible, tío Eso es imposible Que hay de gente, chaval Que de peña hay aquí Hay otro ahí ¡Ay! No lo he visto, tío Esto quizás Este arma con un punto rojo Tiene que estar de puta madre Tiene que ir súper, súper bien La verdad Vamos a regalar esta vaina Tengo gente por aquí cerca Pero no sé dónde está exactamente Madre mía, ¿alguien más? ¿Soy Dios con la pistola o qué? Mira, ahí este hombre, tío Aquí me cago en la puta Maruá, maruán Nos van a venir por ahí, creo, ¿eh? Tres, dos Por ahí o por ahí Si te pones aquí Desde aquí puedes verlo bien Vale, buena Hostia, vaya cohetazo Se ha pegado ese Vale Este arma es una Una MK de Moodle Warfare 3 Básicamente Lo que pasa es que está puesta como Aquí le han puesto otro nombre, ¿sabes? Básicamente No es... ¿Qué? What the fuck Vaya estafa Tengo atrás a uno, ¿eh? Ay, qué pena, tío 85, 82 Tío, vamos a ganar una partida, ¿no? Por favor Vale Mátalo, mátalo Vale, menos mal Oye, vamos ganando de dos, ¿sabes? De tres Buena Otra vez los bichos pasando por al lado de mi cabeza, ¿sabes? Pueblo de puta ¿Dónde está, tío? No los veo Ahí está Victoria, tío Menos mal, chaval Menos mal Una victoria, tío 49, 20 22, perdón Madre de mi vida, tío Jolines Que no Que no mataba, ¿eh? Me cachi en 10 Me cachi en 10 Joder Que ha costado, ¿eh? Sandea No, no, vamos Cabrones Qué hijos de fruta, tío Por dos bajas Vale No está mal Ríos O Recovery Me gusta más Ríos, la verdad ¿Qué tengo aquí? Oh, 142 de 200, ¿eh? Ojo que me queda poquito ya Ojo que me queda poquito Ojo que me queda poquito Para Estas armas son malísimas, tío La Carne con patata, tío Es que estas armas son malísimas 94 de 200 Esto me ha quedado un montonazo, ¿eh? Esto me ha quedado un montón ¿Y estas cuántas llevo? Me quedan 50 kills Ah, mira, ¿dónde tengo? Esta arma la tengo puesta por aquí No sabía que la tenía puesta ¿Dónde está? O de los fusiles de asalto Eres buenísimo Muchas gracias, Maruán De los fusiles de asalto Creo que me queda esta, ¿eh? Y yo tendríamos completo Los fusiles de asalto Esto fue fantástico Me parece Para qué mentir Thank you, thank you Que viva España A ver, buh, me voy a poner en serio Tírale, papi A ver cuántas bajas me hago Venga, dale caña Yo obviamente estoy jugando con Con clases de mierda Con armas de mierda Básicamente Pero bueno 150 balas tienen las Las patatas Y carne Madre de mi vida Tío, que pesa el bicho este, tío Es que, de verdad Hijo de puta Te paya, hombre Déjame jumpar Son lentas Estas armas son muy, muy lentas La verdad Pero bueno Vamos a ver cómo va Han ido en el lado contrario Interesante Ojo Le di la vuelta al mapa Y no me encuentro ninguno Doble kill Hay otro ahí Asistencia Me da roba a mi compa Esto tiene que recargar el arma Muy, muy lento Están ahí Esto tiene un modo de bloqueo Por cierto Que bloquea el Lator Como que te bloqueas tú solo Oye, ¿cuántas gente son? Porque son tres jugadores nada más Oye, ¿dónde están? Hola Muy bien Me cuesta encontrar a la gente Y ahora Para que me vea el gilipollas Ahí se me mate, ¿sabes? Otra vez con los lagasos, tío ¿Por qué me tratas así, Call of Duty? Vale Mata a 100 jugadores con este arma Que lol No he matado poco yo Con este arma, chavales A ver El daño es bueno, ¿eh? Son dos Ay Eso era Eso tenía que haber hecho Un puñetazo, tío Que estoy amamonado Tengo uno aquí Que me ha matado, tío Ah, que había otro ahí, tío En el sniper Hijo de puta Encima se pone puto En el cine de clan ¡Bátalo! Vale, vale, buena Oh, estaba súper tocado el noto, ¿sabes? Perdimos el control ¿Por qué fallo tantas balas? Madre mía Vaya buca que le hemos hecho El chavalito ese, por decir yo Vale, han puesto una torretilla ahí Hay que destrozarla, ¿eh? Esto me va con mucho lag Esto me va con mucho lag ¿Dónde está? ¿Para atrás, compi? ¿Qué es lo que vamos a cogerlo? Esto será trampa, ven, mira tú Lo estoy viendo venir Tal que vulcan Ese paquete tiene que ser trampa Ay, me mata a mí Oh, qué bien Oye, ¿qué pasa? ¿Que esto no es nada más que me vea a mí, o qué? Un suputado del cohete este de los cojones Esto es lo más grande del mundo, tío Me mata a mí el paquete En vez de desnotas Me mata a mí Es que soy gilipollas Esta partida vamos a perderla, ¿eh? Lo tengo clarísimo Pero bueno Ya estoy La gente Otra vez me lo quitan Ya van dos o tres notas Que me lo quitan todo el rato, ¿eh? Hostia, un tercero, tío Había ahí, ¿eh? Joder No da ni cuenta, macho UAV enemigo en línea Dicho, ¿no? Es súper curioso esta peña Que no... Vale Pues acabo de salvar la vida los dos, ¿eh? Que costen hasta Que costen, chicos Que costen No, no puedo ponerlo aquí Me encanta Taló, coño Y no lo tira todavía el drone Me cago en su puta cara Tíralo, tíralo Vamos a recargar esta vaina Venga Vamos a recargar un poquito Madre mía Es que te quedas sin munición rápido, ¿eh? Buena Nadie por aquí Mira, ¿me llegas a matar? Vamos No, es que me llegas a matar Compañero Y me pego un tiro Es que hay un nota La va al 27, tío Este arma está súper chetada, padre Este arma tiene una chetada encima Que no se la cree ni él El tío que creó este arma Dijo, mira, yo voy a crear este arma Y creo que va a matar poco Poco, dice Me cago en la puta Vale, ¿dónde está el nota? Ahí hay un nota, ¿eh? Arriba Va a salir, creo, ¿eh? Me estaba esperando Vamos a tirar esto Sube, 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 sube Vale Tengo miedo, ¿eh? Madre mía ¿Está bien, ya? Madre de mi vida Corre, búho Los tanques Como un puñete Se sacan los tanques Los nota, tío ¿Qué hay que me lo explique a mí? ¿Qué hay que me explique a mí? ¿Qué hay que me explique a mí? Otro va a uv encima Me cago en su puta madre Vamos perdiendo Ah, en los refuerzos Vale Ahora entiendo todo Vale Uh, vienen a por mí, eh Warbird enemigo detectado Warbird enemigo Qué lol ¿Cómo coño se saca? 21 segundos No me voy a sacar, eh Otro Buah, tío A uno creo que me he quedado de... De al nuclear Me cago en la puta Bueno, de la mierda esta, tío ¿Cómo se llama? 43-11 Ay, qué pena, tío No han matado, eh No han matado para nada Mis... Mis rachas, tío No han matado nada de nada, eh Pero nada, tío Qué mierda Bueno, no ha estado mal, la verdad Racha de 26... No, 26 no 28 creo que han sido Qué pena Mira Qué penita mía A ver Bueno, me han dado lo más grande Medallas 25, ve tú 25 Me habrán quedado dos o tres para sacarme La de esto, tío Qué tal GG, buu Muchas gracias Última baja Y encima victoria por una baja Ah, está bien Está bien la partida No ha estado mal Ya te digo Las armas que la gente tiene, tío Son muy chetadas La gente aquí con la Val 27 Y esas mierdas, tío No veas No veas como la peña juega Crea la desventaja, obviamente Hubo polémica con este juego Por eso Vale Yo creo que todas estas armas Las tengo ya en oro Yo creo que sí De sus fusiles Esta no sé si la tengo Esta creo que no Esta me queda, ¿no? Buah, me quedan 200 bajas, ¿sabes? Buah A tope Dentro de un ratito dentro para darte guerra Hombre Venga, pues yo te espero Hoy me quedarán por lo menos dos horitas más de directo El de la Val 27 de Inferno era yo Ya, ya Está claro, está claro Bueno, os voy a poner aquí un anuncio ¿Vale, chicos? Ya sabéis que tengo que pagar el alquiler de la casa Y os tengo que poner un anuncio sin guapete Ya sabéis que si tenéis el Amazon Prime contratado Podéis vincularlo a vuestra cuenta de Twitch ¿Vale? Y os podéis suscribir a mi canal Perfectamente Totalmente gratuito con eso Y así me ayudáis vosotros a mí Económicamente En el momento del money Bueno, si ya queréis comparar una suscripción Allá vosotros O si queréis donar Como queráis Si os sobra el dinero Si tenéis muchos dólares Eh... Ya sabéis Podéis gastarlo en mi canal Y no en los canales grandes Venga, vamos a darle, chavales Me cago en todo ya Vamos a jugar con esta Ya que creo que nunca he jugado con esta La AMR9 Fat Highway ¿Vale? Hostia, que poquita gente, tío Tres contra tres Bueno Bonito anuncio Os gusta, ¿no? Eso está bien, hombre De vez en cuando un anuncio nunca pasa nada Llevamos aquí ya una horita y doce minutos Está bastante bien Aparte os lo pongo más o menos en el entreacto de partida Para que no os toque mucho la moral Esto no sé si es automática Ah, pues sí No, esto es automática Esto es por ráfaga Primera kills Está mal Eh, pues punta rápido esta mierda, eh ¿Imaginabas una nuclear con esto? Vale, estaba ahí Impacto todo el mundo Ay, qué cabrón Te quedan dos horas Te puedo dar guerra un buen rato para encontrarte racha Ya sabes, dos horas es duro A ver, chavales, sí, por favor Si me voy a sacar la ADN Por favor, no me jodéis No me puñetéis Y no me cortéis la racha Por favor, yo solamente pido eso Ay, hostia Bueno Que me han tirado Me han tirado doble piña o algo, eh También estoy, por cierto También esperando un poquito A Maruán Que se suscriba al canal Como me prometió Que yo sé que es un chico de palabra Y va Y va Ah, vale Van a tirar el lanzagranada, tío Creo que hay otro Ay, sí Había otro, efectivamente Falla muchas balas El El arma no es que tenga Mucho daño He de decirlo Te me cago en la puta Hola Me están disparando, creo Pero no sé quién No sé quién me dispara Así que si no sé quién me dispara Voy, mira, ahí hay uno Vale, me lo cargo Creo que hay otro Sí, digo Estaba camperusos Vale Estaba tocado, eh Se notaba que estaba tocado Buena mi compi Vale, buena Yo te lo dejo por aquí, compañero Y me voy cagando leches Nadie por allí Tío, un fire hoy Estoy Me noto muy bien hoy Coño, me iba a morir, cabrón Vale, Warbird Vámonos por aquí Aquí no habrá nadie, ¿no? En teoría Uy, la va al infierno No quiero cogerla Quiero coger esta No quiero coger No quiero coger ninguna Ya que cuando me quede sin munición La cojo De en medio, por fin ¡Hostia, tío! Me cago en la puta madre Oye, por cierto No ha matado nada No ha matado nada a mi Warbird, eh Hijo de fruta Ya Ese va a estar ya en el paro Que lo sabéis Pero bueno, tío Porque no, hombre Que más en raza se te corta Con más ganas Que hijo de puta Hola Me la ha quitado No, no Lo ha matado Ay, mierda No he visto a nadie ahí detrás Digo Ay, qué pena Oye, por cierto No estoy usando Armas con accesorios, eh Que eso conste Por favor Que conste en acta Por favor Tío, es un tocapelotas Ese hombre, eh Un tocapelotas Todos los buenos, tío Vale, si está en todo el mundo Vale Bueno, me cargo a ese Por lo menos Chavales Estamos a 33 personas Para llegar a los 700 seguidores Molaría un montón Eso a mí Eso sí que me congratula a mí Atrás ¡Wow! ¡Shit! Aquí hay otro No Será imposible Hayan dado ¿Qué tal? Los nuevos fondos, eh Sí Nuevo fondo Nuevo fondo Sí, señor De mi nueva casa Ay Es que hay uno Oye, pues no es mala Este arma, eh Hola ¡Ah! Tumbado, tío Qué hijo de fruta Eres Eres una pera Eres una maldita pera Oye, ¿qué nos dice? Ponte a la cama del Foyetti Aquí creo que he visto a uno Sí, mire, aquí hay uno Aquí creo que hay gente, creo ¿Nadie? Te mueres, Truan Otro collejón Vámonos ¡Ay, qué buena, tío! Tío, la va al 27 De verdad, eh Es que la infierno, tío Está chetadísima, padre Es que no No puedes hacerle frente a esa arma De verdad Como tú fallas Unas cuantas valillas Te destrozan la vidota ¿Sabes? Un momentito Me estoy tocado Aquí tengo atrás a otro Hostia, pero ¿cuánta gente hay aquí, padre? Me cago en la puta Hay 300 personas aquí ¿Está todo el equipo entero o qué? Cachindie Este es el gilipollas Que está todo el rato Tirando mierda de esa Qué pena Que no lo haya matado Para tu casa Ahí viene otro Por la espalda Por aquí Ya está Polines Oh, qué buena, tío Me la ha hecho Me da risa la mitad De la comunidad de Call of Duty Que se quejan de las armas chetadas ¿Está viendo? Espérate, no puedo leer todavía Yo me he muertellado, tío Oh Ah Mierda Eh, chetada de Call of Duty Sabiendo que las armas chetadas Vienen desde Call of Duty 1 Claro, efectivamente Eso sí que ya Bueno, yo te digo que Desde las Vanguardias vienen La verdad Yo creo que vienen De las Vanguardias Aquí me van a aparecer ahora La gente Cuidado Ah, pues no Me ha dado por mentiroso Ah, imposible Si tienes pensado cambiar De Overlay Avísame que te lo cambio De... ¿De qué? Ah, de... Tú dices del marquito, ¿no? ¿Del marco te refieres, no? Lo dejan... Muerto Otro Arriba Otro por ahí muerto Me voy por donde he venido Me voy Esta pistola creo que no es mala No es, eh Es buenecilla Hostia, otro más, tío Ah, el marco de la camp Vale, vale No, me gusta Está chulo Me gusta ese marco, la verdad Mola un montón A mí me gusta ese Lo que sí Eh... ¡Oh! ¡Madre mía! Me cago en la puta ¡No, ojo, me mates Me cago en 10 Hijo de fruta Bueno, ¿qué jugada me ha hecho yo ahí, eh? ¡Ojo! ¡Ay, qué pena, tío! Bueno, ese clip ha estado muy chulo, eh Ha molado un montón Que por cierto Que por cierto Si veis en el título Tengo TikTok Vale, me he creado... Sí, sí Me he creado TikTok Voy con TikTok Para... Bueno, que había dos ahí Para el tema de subir mis clips De Call of Duty Lo subo ahí Bueno, de Call of Duty De videojuego en general Tampoco voy a subir siempre Call of Duty ¿Sabes? Así que, bueno Por si queréis echarle un ojo Y yo... ¡Ay! Me ha... Humillado Bueno, ganamos esta partida Menos mal, eh Menos mal Porque ya perdí tantas partidas Estaba muy mal Aquí hay otro Y la gente aquí, tío ¿Dónde está? Bueno, por aquí Aquí hay un Nota ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué pena! Tengo todavía el archivo Por si lo quieres editar O tú o algo No, 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 no ¿Qué te iba a decir? Se me ha olvidado Bueno, veinti... Cincuenta y uno, veinte, eh Ojo, no está mal Con jugando... Con las partiditas estas La verdad Lo que te va a decir Es que si me puedes hacer Un... Una imagen de estas De... Como... Lo que ponen en la gente De... De... Empezamos en breve Cosas de esas, ¿sabes? Y pones así Mis redes sociales Y cosas de esas, ¿sabes? Lo típico, lo normal ¿Sabes? Yo creo que estaría bastante guay Eso de... Empezamos en breve Luego de... De mi canal Y... Mi canal de YouTube Mi Twitter Mi Instagram Esas cosillas Creo que está bastante chulo Tiene que estar bastante, bastante guay Vaya baliza me metiste Te paso el discos Las que tengo yo Para ver si te gusta Ah, si tienes una plantilla Pues de puta madre Simplemente tendrás que editar Tampoco quiero que te Comas mucho la cabeza, ¿sabes? Tampoco quiero que te comas mucho la cabeza Si quieres, ¿eh? Si no quieres no la hagas Que tampoco pasa nada Vale, bueno, pues... Defender o ANSES Vamos a jugar a ANSES Está bien Eh... ¿Cómo vamos con...? A ver... Va bien, va bien Va muy bien este arma, ¿eh? Me ha sorprendido, la verdad 44 kills Está bastante guay, oye Bastante divertido Chachi piruleta Las escopetas... Uff... Todas estas las tengo ya A máximo Estas las tengo ya Ya de oro También Ah, sí, las tengo de oro, tío Increíble, pero cierto Armas pesadas Estas son todas una mierda La Emily la tengo... La Emily la tengo de oro ¡Ah! No la tengo de oro Uff... Esto es una cheta de arma Lo sabéis, ¿no? Eh... Ya tiene poder de co Cuando quieras le echas un ojo A ver, las tengo por aquí Tengo que ir de... Ah, pero me cago en 10 Tengo que cambiar de pantalla Fuck Vale, pues luego Cuando termine el directo Le echaré un ojo rápido ¿Vale? Y te respondo con la... Con la que sea Vale, muy bien Pues continuamos, chicos 7 y cuarto de la tarde Vamos bien, chicos Por cierto, muchísimas gracias A todos los que estáis viéndome Aquí en directo La verdad que se agradece muchísimo Pero mucho, mucho, mucho Oye, tengo una cara de... De cansado Pero no tengo cara de cansado Porque... Bueno, las ojeras que tengo Siempre son... Menúas, tío Es flipante Esco que ni duermo Pero sí duermo, eh Duermo Duermo lo suficiente Bueno, lo necesario Vamos a jugar otra vez con esta Porque este mapa es pequeñito Y es muy... Escurridizo Así que vamos a jugar con estas cosillas Por cierto, chicos Mañana tenéis directo De Assassin's Creed Brotherhood ¿Vale? Si todo sale bien Todo sale correcto Mañana empezamos la historia De Assassin's Creed El cual yo creo que os va a dar Va a gustar Lo vamos a pasar bastante guay Y creo que no va a haber Ningún problema Aquí... 3, 2, 1 Nadie Nadie Me huele a café Por donde yo vivo Huele a café Están haciendo café ¿Cuánta gente son? Hostia, coño Me ha asustado Me cago en tu muerto No juega este hombre Bueno Y no muere, tío Te persigo Te persigo Te va a venir por aquí No lo escucho ¿Qué? Tiene que haber gente Más gente por aquí, tío Madre de mi vida Campeándome allí Así están jugando Los notas, tío Son poquita gente Voy a tener que salir Miedo de esta partida Muevete ya, hombre Voy a salir miedo De la partida, ¿vale? Voy a salir miedo De la partida Porque son 3 contra 3 Este mapa es muy Muy grande Y no me apetece Jugar con muy poquita gente, tío Vale Antes de nada Vamos a ver ¿Esto cuánto me queda ya, tío? Me tiene que quedar poca, ¿no? Poca kills 146 Bueno, dentro de lo que cabe Todavía me queda bastante Esta 118 Vamos bien La Emily Vale, bueno Todos estamos bien A ver Venga, vamos a darle Pam, pa, pa Pam, pam, pam Pam, pam Pam, para Pam, pam, pam Pam Pam, pam, pam Mam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam en serio me tienes abandonado tío no me puedes decir esas cosas que me pongo triste y nadie no no voy a dispararle porque es tontería desea yo que aquí por aquí hay uno y me muerto ya ostia pesado va mi compa está por aquí apareciendo en teoría tiene que estar por el otro por el otro lado tienen que aparecer ahí hay uno ahí estaba el otro no me alegra verte bien y con ganas siempre 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 estoy aquí a tope tío yo viento desde que tenía mi pcr con los blancos 2 jajaja lo sé lo sé lo matas o que compi están disparando no sé si te das cuenta que te están disparando bueno nos están disparando a los dos que coño ojo que no tiene ni puto de donde está en nota vale aquí ni nadie en teoría siempre hay que estar con ganas no tío las ganas de momento no se van vaya buqueada se ha pegado ese no vale muy bien vamos a tirar el UAV ya sé cómo hace dos o tres años no lo sé bien sí más o menos aquí había otro con la espalda compañeros no estoy con el lag tot ocho sabe un lag duro papi lo dejamos aquí y me tiro para abajo muy bien no tengo munición me ha visto no me cago en tío tío va vamos a tirar el Warbear tiramos el Warbear la pitag esa que tiene puesto el hombre no me gusta aparte es un como busca blanco de blancos 2 o algo de eso así que pasando del tema ay 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 que pena tío mamá que alguien me mata voy a por él si puedo claro no siempre puedo pero ay sube 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 se muere me ha visto y lo mato con la pistola tío flipante hay otro ahí ay what muchas gracias manolo13 por seguirme en twitch bienvenido como estás congratulations bro hostia mátalo mátalo imposible tío tanta gente que tal manolo13 bienvenido como estás compañero lo matas o que tío ah mira donde está el nota tío vamos a tirar esto ya y esto también porque me hace ilusión vaya ya está termina la partida victoria 65-45 está bien oye pues chavales ya somos oye que nos queda somos ya a falta de 32 personas para llegar a los 700 seguidores en twitch ¿puedo jugar contigo? por supuesto manolo mándame petición búho barra baja 10 vale y yo te aceptaré vale vale estoy de vuelta bien Maruán bien si me gusta dando de vuelta alguien de aquí se puede llevar unas subs puede ser verdad espero que cumplas con tu promesa Maruán piensa en mi futuro me tiene que ir por agua tío tengo más sed su puta madre te voy a mandar un mensaje manolo vale te voy a mandar un mensajito aquí rápido para mandarte yo solo y tú porque seguramente se me quede pillado segurísimamente me va a dejar por mentiroso que lo estoy viendo que lo estoy viendo venir porque si yo agrego agregar ve tú esta operación me es imposible pues yo lo que hago es me meto en enviados este hombre porque no me puedo meter en su perfil no me jodas perfil lol ahora llega un amigo ahí está enviar ahora sí vale ha terminado yo la solicitud vale es que si nos como que se peta tío es una es una locura la verdad el tema de la play 3 yo creo que es una locura estoy pensando en formatear la playstation 3 tío lo que pasa es que me voy a quedar sin sin nuestro querido avant warfare si la pirateo porque este juego lo compré yo por una cuenta secundaria la cual ya no me acuerdo de su cuenta ni nada de eso la cuestión es eso que no sé yo no lo sé no sé si hacer eso porque es que estoy viendo que a lo mejor black ops 1 me puede volver a funcionar y quiero que me funcione black ops 1 tío que es que te diga que he hecho de menos black ops 1 que a lo mejor hago eso se me ha bugueado a mi lo sabía me lo he imaginado me lo he imaginado que se te haya bugueado se buguea mucho así que no te no te preocupes es normal si te puedes unir después de la partida pues pero bueno cuánta gente hay ahí tío esta arma es malísima la buena es la la jameli de la buena es la jameli de esta como se llama tío había una que es muy muy buena que es de cadete y todo y va super bien coño que está disparando tanto no lo he visto tío me sale tu perfil con una x roda como si fueras de play 4 ah vale y no te puedes conectar no te puedes unir a mi partida aunque sea no te salgo no te salgo está ahí hijo de puta están con los snipers a full este arma lo malo que tiene es que apunta demasiado lento mi hijo de puta ya me he unido ¿te has unido? perfecto me alegro me alegro jugar con vosotros chicos siempre siempre sois bienvenidos jugando conmigo ahí hay un nota venga a tomar por culo a mi camperos los justos hay un nota venga ya tío venga ya hombre por cierto chicos ya sabéis que podéis compartir mi canal a vuestros amiguetes que se agradece mucho si queréis que lleguemos a una cifra más bonita ojo 300.000 asistencia uno por aquí ahí va gente por ahí lo bueno que no me hace falta recargar tanto que te muere que te muere compañero pero usted se murió a la vergota vale muerto nadie aquí es raro que no haya nadie por aquí voy a tirar un momentito esto aquí va a venir uno tres dos uno no viene ojo me deja por mentiroso me carga Manolo atrás tengo otro tengo gente por todos esparcidos por todos lados me estoy dando cuenta ¿habéis matado a este? no hostia tío mira no está campeando vamos a tirar el warver vamos a sacar la rachita no está mal ¿dónde hay gente? me cago también a ese aquí pueden aparecerme me dejan por mentiroso también ahí hay uno tal lo he visto otro aquí perfecto nadie por aquí si había otro ¿tú qué hacías aquí tío? matalo matalo no hombre pero matalo me cago en mis muertos tío es que de verdad me ha matado a mí le ha faltado una bala una bala le ha faltado a ese hombre para morirse un escupitazo básicamente entra atrás entra atrás quítate 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 me cago un día tío quítate del medio al mes favor es que ya pesado vale buena me ha hecho hitmark confirmado de que me ha hecho hitmark el juego bueno el juego el hombre este hay gente que nos mala jugando bueno tienes alguna solución es que siempre me echas a las partidas por el error de conexión a ver si va a ser problema con tu conexión compañero tiene escogida por wifi por cable si lo tienes por cable mucho que mejor imposible me están disparando muchísima gente siempre te he echado a las partidas pues no sé tío puede ser problema por tu conexión que seguramente sea eso yo te recomendaría que borrase los datos del juego y y lo volvase a instalar el juego si puedes ahí atrás mía la tengo inalámbrica vale pues te recomiendo eso que hagas eso tío si puedes conectarla por cable y si te sigue viviendo mal desinstalas el juego lo vuelvas a instalar es lo mejor que te puedo decir ¿dónde estás? había otro ahí ¿eh? ¿qué se ha metido abajo? vale muerto hola en la cabeza hijo de puta que se nutrió y me habrá estado sin querer cuando me toquen las pistolas a sacarme las de oro voy a cagar de verdad sangre ay que mierda me ha jugado muy bien me ha jugado super super bien uy que bien dididoo que bien no hay nadie ahí de camperillo andamos de camperillo está la cosa nadie por aquí uy casi no mueres tío oh lo he matado creo que lo he matado yo si lo borro se pierde el nivel no hombre no no se pierde el nivel lo que vas a perder en teoría sería bueno en teoría no lo que pierdes es la partida guardada ¿vale? de tu modo historia y cosas de esas pero lo vuelvas a instalar y en teoría no te tiene que dar problema a ver es una pequeña solución que a lo mejor te sigue dando el mismo error no se sabe no te puedo decir más nada tío eso ya no no sé cómo puede ir oh mira revelación de Vanguard Zombies próximo 14 de octubre o sea el día jueves revelación 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 ¿Qué pasa? ostias se ha caído la partida se cayó la partida oye vale cuántas de esto hemos hecho ahora es no tengo la otra tío crafty es que no ahora el manejo es lo que pierde me voy a poner la normal pero voy a descargar un caso un acaso nos vemos en otro momento no te olvides de decírmelo del disco sí perfecto nada muchísimas gracias tío por pasarte un abrazo enorme tío que te vaya muy bien y disfruta del viernes del martes perdón del viernes hola hola fe es el viernes vale 39 aquí no vamos mal esta me la quiero quitar ya de encima tío porque esta es un dolor de huevos 142 puedo hacérmelas creo yo me vamos a buscar partida no me acuerdo hasta qué nivel es hasta el 50 55 ahora no recuerdo no recuerdo cuándo es vale y y y y y 50, vale Pues me quedan 3 niveles, ¿sabes? Me quedan 3 niveles Bueno, no te ha dado, chaval ¿Qué dices? ¿No te ha dado con la escopeta esa? Bueno, si tú lo dices Aquí Soy un truán Me cago en la puta ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡No! Lo que acabo de hacer, papu Sí, sí, seguí entrando por aquí A mí no me importa Esto qué mierda, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Una pena que no haya matado al otro, ¿eh? Vamos, otros jugadores No, 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 no Mierda Nos vemos, celote Un saludo muy grande, tío Muchísimas gracias por pasarte Un abrazo enorme Aquí hay un nota, creo Vamos a matarlo ¡Ay! Hostia, tío Este creo que ha sido el que me ha dado antes la cabeza Porque pensaba que llevaba escopeta Digo, es imposible Que me haya dado En la puta cabeza Hostia, tío He sido tontamente disparado No debería haber disparado Bueno, tú Me ha visto el tío, ¿no? ¿A ver? Pero tampoco es muy... Que digamos, muy bueno el hombre Muy bueno Me gusta mucho esta escopeta, tío Va súper bien Bueno Reventada, padre, padre Va por el culo ya, hombre Pesadilla Que eres un pesadilla Tira el plato, chavales No ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Tumbado estaba el cabrón, tío! La tumbadilla me ha hecho Madre mía En la cabeza Para que vuelva a pensar cosas Dios mío Le arranca la cabeza, tío UAB enemigo encima Tira la cabeza 10 medallas Ah, imposible, tío Como me coja demasiado lejos Es imposible Es imposible ¿Por qué me lo quitas? Pedazo de senutrio ¿Viene una de aquí? Hijo de puta Vale, buena Vale, vale, vale Oh, shit Qué de gente ahí Qué de gente ahí, tío Qué de gente ahí, papi Papado, Paulos No Imposible, tío Imposible Por la espalda, tío Qué cabrón Vale, vamos ganando, eh No estamos mal Hola Ahora que vamos Ah, pues nada, tío No muere Ese hombre nos quiere morir Ese hombre nos quiere morir Qué pena, tío Qué pena, tío Coño, muérete, tío A esa distancia que me haga hitmarker Manda cojones Manda huevo Que me haga hitmarker Que me haga hitmarker No, tío Ahí está la gente allí, eh Cambio de rumbo Va, tío Imposible Desde Con la escopetilla Esta ¿Dónde estaba? No lo he visto Ah, vale Se ha metido ahí dentro Hay otro ahí, eh Está ahí Venga, tío Las escopetas son muy malas, tío Son súper, súper malas No sé que te acerques mucho al enemigo y tal Y te hacen hitmarker Te acercas y te hacen hitmarker Ya para acá, vámonos Me caché en todo ya Me jagon, tío No muere No me he tirado, tío Buah Qué pena Qué pena de mí Tío, tío Y no le da ni un cartucho Pero que me estás container Ah, hemos ganado Mira, me cago en su puta madre Tío, tío Es malísima, tío Pero malísima, macho Madre mía, mía Es victoria por lo menos No, 24 a 86 No está mal Pero no veas, tío La peña Y me hago 31 kills ¿Sabes? Con la escopeta Yo sin sentido Sin sentido alguno 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 Vale, ahora es 8 Vale, está bien Vamos bien de tiempo Nivel 48 Ojo Viola Me gusta viola ¿Cuántas llevo ya? Uh, 20 kills Chavales Y de oro ya ¿Cuántas llevo ya? Ah, son 50 Hostia Pues me quedan Poquitas de estas Esta es muy mala Tío Esta arma es muy, muy mala 7 Y esta 7 Buah Me pongo esta Y así me voy Ah, te iba a silenciar Pero bueno Al final nada No ha hecho falta Vale, pues Hasta las 8 Chavales Un par de partidas más Y terminamos el directito Venga, vamos allá 20 kills Más o menos Hay que hacerlo Ojo, nadie entra Swissdustin Badboy81 Nadine1992 RPD Crosskiller Venga, let's go Si tu marido No te quiere Quiere Baby Mejor tú dale Banda Yeah 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 Si o sos Inmarquez Tío De verdad Andan cojones Uno Dos Dos Vámonos Buah, chaval La liada Parda Madre mía De mi vida La que acabo de hacer Ahí, chaval Vamos por aquí No Sube Coño Vamos allá Te lo dejo ahí Para que lo cojas tú Ahí está Perfecto Mi dron No mata Qué coño Tío Me ha hecho Inmarque Otra vez Me ha hecho Inmarque El hijo de puta Nadie Está por ahí Más de buena ¿A dónde coño Va este hombre? Te mueres Compi Vamos a tirar esto Hola Vale No tengo munición Tío Quiero poder hablar Y escuchar el juego Mis cascos Al final Que no tienen solución Ah Lo de los cascos Tío He tenido que He tenido que liar Una Para que me funcionen Los cascos Tío Es con un programa De ordenador Y todo No sé si lo vas a poder hacer Pero es una paranoia Pero vamos Si tienes Si tienes por USB Me cago un día Me cago Madre mía Qué viaje Me ha pegado Padre Cuidado con las piñas Tío ¿Qué coño le pone Esta mira Tío De verdad Ahí Tiene que estar ahí Siempre Vivo esto No No Chaval 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 Aquí hay gente Creo ¿No? No No ¿Dónde está la gente? Tío Nada más por aquí No veo a nadie tampoco Me quedan muchas kills No veo a nadie tío Me quita un poco Vale Vale Me quedan 3 minutos todavía UAV enemigo en línea UAV en línea Buena esa Vale Me han matado el No Ah coño donde estaba No lo había visto Vale Ya veo Otro más por ahí Hijo de puta Se me ha escapado Hay otro ahí Coño me la traganto Va me la voy a jabuar Vale Va ¿Dónde están tío? No me va a tiempo otra vez No me va a tiempo tío Su puta madre No Por la pala Bah tío Hijo de puta tío Hijo de fruta Ya estoy aquí A ver No tengo PC Juego en el tele Que juegas en el tele Y tus auriculares Que son inalámbricos O como Si son inalámbricos Te va a costar Si son bluetooth Lo puedes conectar por bluetooth Si son jack Lo puedes poner Enchufados al tele Si quieres Y los vas a poder escuchar Hostia tío Otra vez me he quedado Dos o tres De la De esto tío Puta madre Suos un mosquito tío Puta Hijo de puta Que mosquito más grande Sabro Hostia tío Que pena tío Mi equipo jugaba muy rápido Y muy bueno Así que Ay Que pena Vale Pues vamos a jugar La última partida Chicos Vale Vamos a silenciarlo Cuanto he quedado Tío No se ni cuanto he quedado Medallas No me he sacado nada Al final No 25 igual Marcador 27-2 Está bien Vale pues Última partida Chicos Esta que me queda Hubiese sido 7 kills Vale Esta la tenemos ya de oro Que pena Se ha quedado Super guay Para sacarme Un inesorable De esos Ahí En Aquí Con la escopetilla Y con la otra Hubiese estado Muy top Pero bueno Todo no se puede Si tu marido No te quiere Quiere Baby Vale Vamos a darle Chavales Venga Venga Última partida Ahí se está uniendo Todo el mundo Puli Madre mía La cara de delincuente Que tengo La cara de delincuente Que tengo Tengo para ir Unas ojeras Tremendísimamente Grandes Y este hombre El hombre arbusto Venga ya tío De verdad Y no me No me dispara El hijo de puta De escopeta De mierda ¿Ha matado? Si Por culo ya Hombre Hola Hola Está aquí dentro Me la he quitado Me quería acercar Porque digo A ver si después Me acerco Para nada Hostia Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Hola ¿Dónde está? Ahí está No Mierda Tío ¿Qué es esto? ¿Qué? Una pluma Hostia tío Tienes un guarro ¿Eh? Hola Está ahí debajo Tío Va por allí Con un tiro Basta ¿Qué regalan aquí? ¿Qué? No muere tío No muere Es que Ay de verdad Que hijo de puta Ese que no muere Con la puta mierda De escopeta Es que no vale Para nada Esta escopeta Tío Ay que mierda Bueno lo siento Ya estoy aquí ¿Me explicas otra vez Lo de los cascos? A ver Maruán Te explico Es muy sencillo Me tienes que decir Que tipo de cascos Tienes Te muérete ya Hostia puta tío Que no se muere Me tienes que decir El tipo de cascos Que tienes Porque Ay que le he dado y todo Damn Con cariño siempre ¿Sabe? Marca Strike Me Pero me refiero La conexión que tiene Es USB Por cable ¿Cómo son? Porque es que dependiendo Se conecta de una manera U otra De verdad no mueres tío Estas escopetas Que me han dado cojones De lo mala que es El truco del armén Truco Mata a 15 enemigos No sé cuánto pone ahí Mierda Hola Ay mierda Buf Damn Ay mierda Y tiene USB Y dos cables Uno para el sonido Y otro para el micro Vale Ok Vale vale Pues mira Lo que tienes que hacer Mierda Te no mueres tío Lo que tienes que hacer Es comprarte Un aparatito Que es USB A sonido Vale Lo venden En tiendas informáticas En PC componentes Amazon lo tienen que vender seguro Vale ¿Qué pasa con eso? Que si tú coges Voy a estar Hasta y media A hora de duty Si tú quieres saberlo o no Así va a conectarla Para nada Tú tienes que conectar Ese USB A la Play Y el otro extremo Están los cables Que te acabo de decir El que tú me acabas de decir Perdón El del sonido Y para el micrófono Vale Pues así de simple Vamos a ponernos ya esta Que creo que hemos conseguido ya eso Vale Pues eso es lo que tienes que hacer Simplemente Comprarte ese dispositivo Porque yo no sé Si tú conectas Los El cable Eh Si tú conectando los cables Del tirón Para el De este Para ¿Cómo se llama? Y no se muere tío De verdad no se muere Si tú conectas El USB del tirón No sé si te va a funcionar O no Pero vamos Te tienes que Ahora te voy a decir Dónde te tienes que ir Para que se conecten Tus cascos Porque a ver si Lo estás conectando bien Pero al final No tienes configurado La Playstation Correctamente Acabo de escuchar Un mensaje En mi ordenador Que no tengo ni puta De que coño ha sido A lo mejor va a explotar ¿Te imaginas? Aparcado Estas armas Son muy pesadas Ahora enséñamelo Gracias De nada hombre Yo intento ayudar Hasta donde puedo Esta gilipollas Ah Me va bien Me va por la Ay Que casi te mato Y todo Chaval Vamos Te llega a me ayer matado Y tienes que Jubilarte del juego Compañero Ataque de misiles Aliados En Gabino Vente ya Coño Pesado ¿Dónde por aquí? Venga ya Tío Hijo de puto Hijo de frutísima Jaja Vale Este directo Resube hoy No sé si le va a tiempo A procesarlo Youtube Pero en teoría Si En teoría Va a estar resubido Claramente Lo que pasa Que hoy No creo que esté resubido Porque no le va a tiempo A A A procesar Dos horas y pico Youtube para eso Es muy lento Vamos Si está procesado Guay Si no Vale Hay otro Oh hay el otro chaval Voy a ver si le de tiempo Yo también La verdad Porque así en el canal No se queda No se queda sin vídeo Y sin nada ¿Sabes? Lo había escuchado Tío Con los cascos Chaval Lo había escuchado Había escuchado El El saltar Vaya hombre Tío Estas armas son malas De cojones Pero bueno Otro que cabe Hacemos buenos De trozos Vale Vale Otro más En línea En enemigo Supongo Mis aliados No se sacan Ni vamos No Otro para Tío Vale Y bueno Vamos Va a ser rápido Te voy a decir Donde te tienes que meter Vale Y Hemos perdido ¿No? Si, si Hemos perdido Por paliza Buah Hemos perdido Por paliza Chaval No podemos hacer nada Vale Te tienes que meter Aquí compañero Te tienes que meter Ajuste Los aliados No se sacan Ni los moscos No tío La verdad es que no Compadre Me caigo la puta Que malos son Te tienes que meter En ajuste Y ajuste de asesorio Le das a Ajuste de dispositivo De audio Y aquí Te tienen que salir Los tuyos Los como se llaman Esos cascos tuyos ¿Vale? Así que pues Ahí te tienes que meter Recuerda Ajuste de asesorios Ajuste de dispositivo De audio Si por casualidad Son de bluetooth Tienes que darle aquí Para que busquen Los de bluetooth ¿Vale? Pues ya está Vale Pues vamos a darle Otra partida más La última Abrimos los suministros Y terminamos el directito Chicos Yo creo que está bastante Bastante bien Dos horitas y veinte Jugando De chill De tranquilo Mañana Assassin's Creed Chicos Mañana modo historia Comenzamos un modo historia nuevo Espero veros a todos por aquí Este ya tengo que tener de oro Por cojones ¿No? Efectivamente Otra arma más De oro Muy bien Esta tengo muerto con algo Ni una 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 kill solamente ¿Y esta cómo va? 161 Vale Vamos a jugar con esto Ya lo que queda Insti Bueno Si toca insti Jugaremos con una de larga Esta por ejemplo O O esta Una de estas dos Vale Madre mía Vaya Vaya gritito pegado Padre Vaya gritito pegado Sin 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 Para 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 Vamos allá Última partida Chicos Yo he iniciado sesión Ahora entro Venga pues Te da tiempo Creo que a jugar esta partida Esta partida Te queda Te da tiempo De jugar Ese grito Los vecinos Tío Que parecen que están aquí En la selva O algo de eso ¿Sabes? Es flipante ¿Qué pasa Maruán? Está mejor Vamos a jugar Ah mira Ha tocado esta Pues entonces jugamos con esta Que tiene dos cuentas Maruán Ni los hayan Jejejeje Totalmente Es raro Que se pongan a gritar Por aquí La verdad No suelen gritar mucho Los vecinos Es más Grito yo creo que más Que ellos Vamos a cerrarlo Venga chavales Última partida Para terminar el directo Yo creo que está bastante guay Yo creo que vamos a disfrutarlo bastante Ya sabéis Por cierto He subido Un Ahí tenéis El Oh Busca duelo por equipo O algo Busca duelo por equipo A ver si Te encuentro la misma partida Por cierto chavales Subí el otro día Un video de TikTok De TikTok Una partida así Bueno Un pequeño duelo por equipo Bueno Un clip Mejor dicho ¿Dónde está el nota? Está ahí Hay otro creo Ah pues no Vale Es imposible tío No te escuché Lo de los cascos Maruá Me voy a cagar En tu puta cara Te vas a ajuste Ajuste de accesorio Ajuste de sonido Es doble ¿no? Ah Que cabrón Que Hostia Lo he visto saltar Por al lado mía Tío Que buena Perdimos el hidrato Vale ¿Motado? Yo creo que no Pero bueno ¿Qué hacía ese hombre ahí? Oh y ahora se lo enseño Vale Estoy escuchando gente por aquí Acabo de ver a uno Perdimos el control Tío Madre mía Los notas chaval Flipante ¿Dónde están los hippies tío? Ahí hay uno Te notaba que estaba tocado Acabo de salvar la vida Acabo de salvar la vida ¿Por dónde vas a venir? Obviamente Lo espero Porque sé que va a venir a por mí Ay Qué pena tío Oye ¿Qué es que hay otro? ¿Pues? Pero Pero ¿Y ese hombre tío? Pero tío Si ya me he ido de ahí Puñeta Estas containers Estas muertos O la ha matado Me la ha quitado tío Qué cabrón Oh estaba súper tocase Hombre No En la ventana tío Estaba en la ventana tío Ay Qué pena Hacker Tenemos un hacker En la partida Qué divertido Un hackercillo Madre mía Vale Pues vamos a abrir los suministros chicos Y aquí vamos a dejar directo ¿Vale? Yo creo que está bastante Bastante bien Dos horas y media Vamos a abrir este ¿Tocará algo bueno? Ala ¿Usted cree que me toque esta mierda tío? De verdad Estoy en el arsenal ¿Esto lo puedo canjear? Sí Canjeamos 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 esto Esto también Esto también Esto también Esto no lo quiero para nada tío Esta mierda Todo Nivel 49 Jaja Vale Y Vamos a ver Bueno no está mal De verdad Qué asco de juego Bueno chicos Por aquí termina el directo Muchísimas gracias a todos Por acompañarme De verdad Se agradece muchísimo Nos vemos por supuesto Mañana más y mejor Jugando Assassin's Creed Por lo que empezamos La historia de Bueno De nuevo personaje Así que nada chavales Que tengáis un bonito martes Nos vemos mañana miércoles Mitad de semana Disfruten Y hasta la próxima Chao 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 Chao